Un policía oriundo de Sonzona, específicamente del corregimiento San Miguel, fue asesinado en la ciudad de Cali en un atraco. El joven de 21 años de edad, Cristian Ospina Cuellar, es el patrullero de la policía que fue asesinado esta semana durante un intento de atraco en el sur de Cali. Aunque el uniformado estaba escrito a la policía de Bogotá, se encontraba en una comisión de servicio en la capital del Valle del Cauca. El joven fue abordado por dos sujetos cuando estaba en su camioneta, quienes según las autoridades lo intentaron robar. Ospina se opuso a un intercambio de disparos y lamentablemente falleció. El alcalde de Sonzón, Juan Diego Zuluaga, confirmó que el uniformado era oriundo del corregimiento de San Miguel, de su municipio. Hace dos años prestaba servicio en la institución. Será recordado como un hombre valiente y comprometido en su vocación de servicio con la comunidad, dijo el alcalde al enviarle un mensaje de condolencia a la madre del uniformado, quien es la secretaria de la Junta de Acción Comunal, a su padre, al igual que a la hermana de la víctima, reina de las fiestas del maíz y del festival del río La Miel.